Pero que pasa gente, como se trata, habiendo todo en orden, así me gusta Estamos aquí en Fire Emblem Three House, un día más Y recordemos que habían secuestrado a Plane y estábamos investigando en el monasterio por donde podía estar Me he bajado la expansión, el DLC y ahora tengo a Ana, reclutada a Ana Si tenéis el Fire Emblem Heroes, es la comandante de los escenarios de Askr Y ahora también podemos utilizarla aquí, que era la que estaba en la tienda, en los mercaderes, vendiendo cosas Y Ana es un personaje que suele salir en muchos Fire Emblem en las tiendas, vendiendo cosas y objetos, etc En fin, compañeros, vamos a la batalla Bueno, podéis poner un seminario para ver, para subir un poco la motivación de la gente, etc Y enseguida vamos a la batalla En fin, espero que esto no se alargue demasiado A sus convenios de Dorotea Pues regalarle flores, hay que regalarle flores a todo el mundo, siempre Vamos a ver qué es lo que ocurre aquí Vamos a la misión, señores Vamos a la misión directamente El pasadizo secreto Los habitantes del monasterio están horrorizados tras conocer que Plane, la hermana de Seteth, ha desaparecido Los estudiantes y Violet buscan por todos lados sin éxito hasta que dan con la pista correcta ¿Qué ocurrirá? ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Bueno, ahí está Samir en el layout No he puesto a Ana todavía porque la acabo de reclutar Pero para el próximo vídeo seguramente sí Seguimos señores de Plane, ¿qué hacemos, profe? Reconozco que no se me ocurre ningún plan Ha ocurrido algo terrible, debemos ir a la sala de profesores de Yuritsa El profesor de combate que vive una masca, siempre me ha dado mala espina, debemos darnos prisa Bueno, bueno, bueno Está Manuela tirada en el suelo ¿Puedo decir un grito que venía de por aquí? Debe ser vídeo de profesora Manuela ¿Está muerta? No, creo que ella es solo inconsciente, parece que estuviera apuntando a alguien Es que estuviera apuntando a algo Si miramos a lo que señala, tenemos aquí Hay un grupo de los más sospechosos de esas estanterías Un momento, ¿es Manuela? ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a llevarle a la enfermedad en medio de todo, tú te quedas mirando y yo te voy a levantarla Vale, ¿qué creo que sí? Me quitan a Claude para... Te dejo a frente a este asunto, profe, volveré en cuanto a la próxima Manuela esté en cuenta atendida, vale, sí, en esta misión nos quitan al delegado ¿Qué habrá pasado? ¿Dónde está el profesor de Yuritsa? Debes estar relacionado a la excepción de esas, sin que se estuviera encerrada ahí No, sería una locura, ¿verdad? Deberíamos llamar a los caballeros Pero ahí se ocurre algo mal mientras vamos a buscarlos Jodinas ¿Tienes como una chica que está secuestrada o algo así? ¿Tienes razón? ¿Y qué hacemos? Pues nada, vamos para adentro ¿Para qué esperar a los caballeros de Xeiros? ¿Para qué? Oh, este sitio de miedo y huele raro Y hay una persona, está inconsciente Es Flame Alguien viene, el de la guagaña El mismo caballero sanguinario ¡El caballero sanguinario! ¡Que viene él! Esa espada Tú debes de ser Disfruta de esta vez que me acaba Uno de los dos morirá El otro vivirá Bueno, bueno, bueno ¿Qué lentillas más chulas llevas, tío? Son rojas ¿De dónde te las has comprado? Me gustan esas lentillas Quiero unas iguales Vamos a enfrentarnos al caballero sanguinario En esta misión Madre mía Comenzamos La batallita Derrota al caballero sanguinario A todos los enemigos Excepto a él Las condiciones de derrota Son que todas las oportunidades caen O pasan 25 turnos Más chicas Tenemos que derrotar a la muerte Y luego Rescuirle a Flame Hmm Mira ese espantito Seguro que pasa algo Si pisamos ahí A ver Por aquí podemos pasar Por aquí deberíamos traer a Ana Y a Samir Seguramente Allí hay un cofre Vamos a traer A ver, ¿a quién traemos? Ana y Samir Ana y Samir Debería enviar a alguien más Por ese plan No me fío un pelo Pero bueno Y la música está siniestra A ver Van todos a por él Pero bueno No pasa nada Bailet Ocúpate de Ocúpate de nada Ocúpate de nada Mételo con una técnica O oportunista Codacero Y métele por favor Métele Porque Porque aquí hay demasiada gentuza Tío Aquí hay demasiada gentuza Uno menos Uno menos No has durado No has durado ni un telediario Me gusta ese conjunto De que Me gusta Es digno de un cosplay Paloma No digo nada Digo nada Ignatz Ignatz Va un tío por ti Objetos Arco de plata Esperar Vamos a ir avanzando Al resto de gente Imagina Objetos Ponte Ponte tú El Nosferatu Ponte el Nosferatu Porque van a ir a por ti Ahora El paquete de Lore Hilda Vamos a ver Hilda Por aquí Freki ¿Qué haces? Hilda ¿Qué haces? Guarda el silencio Para cuando lleguemos allí Porque No ¿No lo has visto venir? Unos momentos después Vamos al flanco De por aquí Telepórtate Camina Y no Espérate por aquí O sea, mire Espérate por aquí Y vamos a ver A ver Somandanga ¿Qué eres un somandanga? Ataca por ahí Al mandanga este Venga Recuperando vida No hace falta más No hace falta más que esto Toma Mariana Lanzazos Mariana Lanzazos Señores No es lo recomendable Pero Como quiero subirla A Caballero Sacro Pues tiene que aprender Un poquito El uso de la lanza Vamos con Violet Palante Quédate por ahí Ataca de lejos A ver Espera La espada truena No La espada truena Es porquería Porquería Adiós No, adiós No Pero Tampoco es que No se preocupe mucho Rafael Rafael Por favor Una chafa De arriba Abajo Ahí Destroza Destroza Rafael Destruye Es muy práctico Hilda Con los guanteletes Le vas a meter Un cate A este señor Tan amable Que nos está Esperando el paso Un poquito Hasta que no se gira De en medio Como eso no es pedido Pues Lo apartamos Un poquito Recibimos una poción Pues envía Al carro Envía la poción Al carro A ver Leoni Amiga mía Eres más lenta Eres más lenta Que el caballo Del malo Leoni Necesitas subir En velocidad En cuanto antes Con la espada Loren Con la espada Ábrelo en canal Llave de puerta Y ahora Tú Le metes Al arco Vale Hemos salvado La primera sala Les toca a ellos No se mueven No se mueven Bailes Encabeza la comitiva Hacia allá Quédate aquí Objetos Ponte la espada Tron Ponte la espada Tron Mira que cosas Más raras Hay en el suelo Esto nos da esquiva 40% Hay que Esas son casillas Buenas Por decirlo así Casillas que hay que pillar Tú como tienes buena defensa Te voy a poner delante A pesar de que tu velocidad sea Una chosta de velocidad Samir Técnicas oportunistas Codo a cero Dale Dale Porque si no Es que molesta Ese tío molesta ahí Me molesta mucho Adiós Nivel 18 Samir Ya es el personaje Que más nivel Tiene 25 puntos De habilidad Madre del amor Hermoso Conseguimos una llave De puerta Objetos Mini arco Equipar Espérate Hilda Pasa por aquí Quien más queda Lorenz Quédate aquí Y recibo una llave De cofre Madre mía Ese mago O esa bruja Lo que sea Está firmando Su sentencia De muerte Otra vez Madre mía Leoni Por favor Leoni Que más Se mataba eres Leoni Un golpe más Y cae Un golpe más Y que yo no sé Por qué la llevo al frente Parecía bonito Vale Vale Este sin daño Se cumple las expectativas Y tanto que el cuadro potencia La esquiva Madre mía ¿Quién más queda? Vale Ya nadie Muy bien Ignatz Esta es detrás Con arco Me delego en el del valor Que atacas dos veces Y nos lo quitamos De medio Adiós Tú también Está el gato jugando Está el gato jugando A ver Marianne Vamos a dejar Vamos a dejar A Marianne Para el final Y baile Por favor No Baile Baile Si baile Baile Espada Que bueno Aquí 15 Arco 18 Eso Está Preciso Está el gato A ver Está el gato Dáile La verdad Me pudo jugar Me casi Bien Vámonos ¡Ratatatatatata! ¡Párgatelo, tilda! ¡Párgatelo! ¡Ahí estamos! Hacimos una llave de puerta Vamos a mandar esta poción al carro Lorenz Están matados como siempre, pero bueno, tendremos que intentarlo, ¿no? No, eso te vas a intentar Si eres, 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 eres un malo Eres, eres lo peor, Lorenz De verdad Por lo menos nos ganamos experiencia Esa vida Bueno, inténtalo No tienes nada que perder, no pueden quitarse vida ¡Bien, Leoni! ¡Bien! Eso es lo que yo estaba esperando ahí, joder Impresivo Y ahora ponte aquí Esperamos Y, Marianne Le das Sí, pero no lo matas Entonces, magia blanca, sanar Y me curas un poco A Leoni Que está Tocada Tocada y medio hundida Me exitea Eh, a ese No, a ese A ese le vas a meter con el Miasma Y, Miasma, Miasma Esto es lo que hago Me parece muy bien Que esto sea lo que haga Pero muy bien Vamos por este Planco A ver Hannah Emblema de Ernest Que emblema más raro Jamás lo había visto Y tuvo en el arco No de penías A mí le quito tres veces más Es Gilda Gilda es la que tiene la llave Pues Gilda Abre la puerta Que vengan Llegar a Samir Desde ahí A darle al caballero sanguinario Bueno Bueno Te lo has ganado A ver, Samir Dame una alegría, Samir Yo soy Que tú eres la puta ama Mejor no le des Mejor no le des Porque el tío está a tu nivel Y es más rápido Además Tenemos que meterle con la espada De la creación No hace desgracia Vale Movemos a ese blanco Y ahora Lorenz Hombre Atacas dos veces Por fin Por fin Algo digno De tu De tu De tu gallardía Por fin Que esperamos Por favor Aciértale No falles No falles Ahora No falles Ahora Joder Un momento Para usar el primer silencial De los tres que tenemos Este es el buen momento Para que ese desgraciar No ataque A ver La ex idea Vente por aquí Magia blanca Transportar ¿A dónde podemos Transportarte? A ver Aquí delante Pues Como bailes No puede moverse Creo que es un buen momento Para usar esto Creo que es un buen Buen momento Para usar eso Porque de otra manera No lo voy a usar Me cago en la Bueno Sube más resistencia No está mal Y tú La casilla que dejó Bailet libre La ocupas Y ya está Buena jugada esa A ver Ignatz Tienes que abrir La puerta Sí Abre tú La puerta También se ha abierto La otra puerta Y ahora Y ahora Entras por aquí Y le metes Un guarrazo En toda la napia A este Mamarrazo Que no tiene la culpa De nada Pero bueno Él ha querido Estar ahí Técnicas Técnicas Iracundia Espada Acero Inténtalo Hay que intentarlo Si no lo intentamos Falló Normal ¿Cuánto te quita? 18 por 2 Vale Puede aguantar un golpe ¿Tienes crítico? No tienes crítico Vamos a intentar la práctica Vamos a intentar la práctica Coordinada entre Loreix y Rafael A ver lo que pasa Por favor No falles No falles Ahora No falles Ahora No falles Ahora Vamos 62 Técnicas Iracundia Espada Acero 77 77 77 Bueno Puedo intentar curar Con Marianne Desde atrás Vamos a ver Vamos a ver No falles Leonie Tienes un porcentaje alto No falles No falles Vámonos Es que esto es una mierda Siempre subiendo De la misma forma Con razón Tengo que extra levelear Para Para conseguir algo Joder Aquí me llegas Aquí me llegas Aquí me llegas Sí, aquí me llegas Venga Déjate la espada Trueno Abre Abre Tú la puerta Samir Y vamos Palante Con todo Vamos Palante Con todo Cuidado No No me va a dar No me va a dar Casi Imposible Tú apártate en medio El otro Me da Pues Ese es el peligroso Tiene fuego Tiene magia Y mientras tanto Vamos a continuar Vamos Dale Ventisca Ventisca Está bien Está bien Está bien Y sonida de la ronda Otra vez Mira que eres pesado Mira que eres pesado Que no vas a darme No vas a darme Es más Te voy a dar yo Te voy a dar bien Mira ya aprovecho Y ataco Con Con esta Dale Ya la avanzo De posición Voy a sacarte De lejos De lejos O de cerca Porque te voy A zumbar Igual El segundo Silenciar No Porque hay dos magos Aquí detrás Y hay uno abajo Entonces Voy a reservarlo Vaya Dos caballitos Mira que bien Y otro aquí Y otro Y un arquerito Me habéis seguido Me aseguráis de que jamás salgáis de aquí Pero tú ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿De qué vas? ¿Qué será eso? Parece que se puede accionar Pero a saber qué pasará ¿Qué misterio habrá? A ver Fuera de mi camino Esta es una primera advertencia En la próxima Y a ver qué hacen ellos A ver qué hacen ellos Atacan con el caballo No pasa nada Absolutamente Y este le da A la idea Le da Un flechazo bueno Cuidado que viene Vas Vas Pero ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No es que no eres rival No eres rival Para Samir Silenciado Te ha mandado callar ¿Sabes? Te ha mandado callar Por bocazas Te lo advertí primero No quisiste oírme Fuera de mi camino ¿Tú qué? ¿También vienes? No, esta es más listo Esta es más listo Esta es más listo Esta es la aborana Pero bueno Tampoco es que sea muy espabilado Ya Dejamos aquí el capítulo Y como siempre Volvemos en el próximo episodio Para la resolución De este episodio Nada más señores Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!